Cuando tenía 14 años de edad, hasta 1940 más o menos, estuve navegando con mi papá, recorriendo gran parte de las costas venezolanas y desempeñando pues las faenas de pinches a bordo de aquellas embarcaciones cuando se navegaba a vela. Aquellas noches románticas, aquellas noches de luna, navegación a vela desde luego, se cantaba El Punto Margariteño. Yo le voy a ofrecer una obra de mi propia inspiración que en recuerdo de aquella vivencia he logrado arrancar. El Punto del Navegante Entristece el corazón A la toque de la oración En la tarde agonizante La policromía cambiante Del celaje vespertino Le va alumbrando el camino Que prontamente oscurece Con qué pasión languidece La hora triste del marino Con qué pasión languidece La hora triste del marino Viviendo entre caracoles Viviendo entre caracoles Remos y anclas de baracoles Remos y anclas de baracoles Yo vivo sobre un arco Un paraíso de sol Me inspiran los arreboles Me inspiran los arreboles Cuando una gaviota ensaya Un raudo vuelo y desmayan Devorando sardinitas Sus alas son dos velitas Y flamean en la playa Sus alas son dos velitas Y flamean en la playa Un paraíso de sol Un paraíso de sol Un paraíso de sol Mensasters